Música Vamos a proceder a la bendición de esta casa para diciendo la solidaridad y la generosidad de quienes han colaborado han ayudado para que esta obra se haga realidad a ti Dios Padre omnipotente, humildemente dirigimos nuestras súplicas en favor de esta casa, de todos los que en ella moran y todo cuanto hay en ella, dígate bendecida en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo, amén Un día muy esperado para un Julio, para Doña María y para todas esas personas que de buen corazón que en su madre crean proyecto La casita hemos comenzado desde el traseamiento la casa es construida con cemento con cemento y ladrillo, arena la cubierta con cajas de hierro no es con madera ni esas cosas el piso es puesto y tal piso y esas cosas modernas de la que son de ahora ya no como antes es una cocina, cocina, comedor un dormitorio que queda aquí mismo al frente y un bañito con todo lo necesario con su bañerita con todo Yo me siento bien contenta, bien alegre lo que los señores nos han hecho de regalarnos esta casita porque nosotros no hemos tenido para poder conseguir nada ahora se han compadecido de nosotros y que Dios le pague que la Virgen Santís mi Dios le tenga bajo del bracito de ellos y que sigan ellos con salud, valor para que puedan trabajar sí, ya vamos a pasar a vivir acá porque nuestra casita ya está es viejito para trabajar allá y aquí para dormir, cocinar, todo porque la casita viene a parar y hasta el todo que Dios y la Virgen Santís me estén con salud para que puedan también trabajar nosotros siempre pedimos a Diosito como nos han colaborado reglando por esta casita a nosotros pobres viejitos para poder vivir hasta cuando Diosito nos lleve de aquí bueno, el tiempo que han tardado son 35 días, prácticamente 7 semanas desde que se inició el proyecto con la acabada de los cimientos comenzamos con 4 trabajadores y terminamos con 4 trabajadores es un proyecto que se inició con machinas de corazón y también gracias a un video que como vio, no solo a nivel local sino como vio a nivel nacional, internacional en las condiciones que Don Julio y Doña María vivían y eso fue lo que motivó a muchas personas de allá en Nueva York al comité, a miembros del comité y a personas también que no son del comité motivó para que empezaran a tomar la iniciativa o la idea de que hagamos este gran proyecto para cumplir con el sueño de Don Julito en tener su casita propia han enviado un dinero aproximadamente de 10 mil 800 dólares entonces eso constantemente hemos estado gastando en lo que es mano de obra materiales de construcción y otros gastos que también me han pedido desde allá siempre con una autorización que proceda a realizar los pagos entonces prácticamente sería un total aproximado de 10 mil 800 dólares que ha sido enviado y a su vez aquí han sido cancelados en diferentes locales de acuerdo a lo que se ha necesitado Creo que el día de hoy se ha acabado únicamente creo que no falta más que hacer aquí más bien venir a visitar para que tenemos una cocineta que es nueva tecnología fácil para nosotros pero muy difícil para ellos inclusive con la apertura de las puertas se complican Doña María y Don Julio pero igual estaremos a lo mejor visitándoles periódicamente hasta que se vayan adaptando a un nuevo hogar prácticamente para ellos porque 46 años han vivido en unas condiciones muy precarias 것os pero no pero no estás grabando pero también le hicieron decirlo en un edificio son effects de que no veas